Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, amiguitos, a esta edición del Deportivo a través de latercera.com. Vamos a revisar la actualidad de los deportes. Voy a guardar mi teléfono que no hay que ver ahí, ¿eh? Eso, ahí quedó guardadito. Perfecto. Vamos a estar revisando todo lo concerniente al fútbol, lo que dejó aún los ecos de la fecha. Estaremos hablando de arbitrajes y mucho más acá en nuestro programa. Los ecos porque hay algunas bancas que están con más de algún problema, están tambaleando después de los resultados del fin de semana. Algunas, a mi juicio, con justicia, el análisis, otras que da la sensación de que es un poquito exagerado. Comenzamos. ¿Tengo que estar fijo, muchachos, o no? ¿O puedo ir a saludar? ¿Sí? ¿Puedo ir a saludar? Voy a saludar. Sí, vamos. Desplácese. ¿Cómo le va? Con un 10. Y mire, tenemos dupleta de comentaristas habituales y estelares de nuestro programa hoy día. Don Rubén Selman, ¿cómo todos los martes? ¿Cómo está? Y de manera especial, don Rodrigo, el polaco Goldberg, nos acompaña en esta edición de El Deportivo. ¿Cómo están, muchachos? ¿Todo bien? Muy bien. Oye, tenemos preguntas para hoy. Vamos a dejar de inmediato lanzada la pregunta. Le mandamos saludos a Nicole Leruá, que como nos contaba ayer, está dando su examen de grado. Le deseamos mucho éxito, que le vaya extraordinario. Estamos haciendo toda la fuerza acá a sus compañeros del Deportivo para que le vaya súper bien. Así que asumo yo hoy día la titularidad de la pregunta. Tiene que ver a producir toda esta nota que venía hoy en la tercera, que daba cuenta de una suerte de quitada de piso o algo así o alguna turbulencia que está teniendo el Coto Sierra en Colo-Colo. ¿Qué meta debe cumplir José Luis Sierra para no salir de Colo-Colo? Esa es la pregunta que les hacemos hoy, que pueden comentar con el hashtag El Deportivo LT. A través de Twitter también hemos utilizado el módulo de encuestas y tenemos ahí también puestas algunas alternativas. A, avanzar en las Libertadores. B, salir campeón y lograr la Estrella 32. O todas las anteriores, es la tercera alternativa. Ahí tenemos ya el primer escrutinio. 20% dice que avanzarán a las Libertadores, el 14% ganar el título 32 y el 66% ambicioso que quiere ambas opciones como situación prioritaria para el Coto Sierra en su manejo de la institución. Hablamos de inmediato el debate, Bolete. Yo creo que algunos deben pensar que se tienen que ir igual, sí o sí. Incluso saliendo campeón y clasificando. Porque hay mucha gente que no le gusta el estilo de Sierra en Colo-Colo. No le gusta el juego que ellos plantean como defensivo. Que es un equipo demasiado que va contra la historia. De hecho estaba leyendo la reacción en Twitter sobre la pregunta y muchos hablaban de que Sierra o el estilo Sierra es la antítesis de lo que se le exige en Colo-Colo. Y eso va más allá de un título, me imagino. Mira, voy a leer al tiro una. Al tiro unas menciones. Se tiene que ir de Colo-Colo su estilo de juego en la antítesis de la historia del club, dice Gerardo Lagos, por ejemplo. Uno de los que nos escribe a esta hora. Y bueno, son bastante más Héctor Antilaf, dice lo normal para cada técnico de Colo-Colo. Salir campeón en el torneo local y hacer una presentación digna en lo internacional. Héctor Antilaf también contesta. Puedes hacerlo con el hashtag el Deportivo LT. Te voy a estar leyendo. Yo creo que puede sonar un poco apresurado. A mí me parece. Desde el punto de vista de Colo-Colo, quizás es apresurado decir, Sierra se tiene que ir. Pero también es verdad que el mismo Sierra generó este escenario para él en Colo-Colo. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Con malas decisiones. Porque después de haber humillado a la Católica en el clásico, en el monumental, en ese partido monumental, el equipo sufrió un bajón futbolístico importante. Y de alguna forma Sierra, o el partido que marca ese bajón es lo que hizo Sierra en Arica. Ya. O sea, tú dices que el factor Arica es el que más lo puede explicar. Sí. Ese partido le empezó demasiado a la campaña de Colo-Colo porque, más allá de las lesiones, de que faltan jugadores, que el equipo sea corto, Sierra ha cometido horrores y su parada frente a esos horrores ha sido, en mi gusto, un poco, o bastante arrogante. O sea, él nunca asume que haya un error. Él siempre dice que Colo-Colo es el equipo que pueda ganar. Él siempre dice que Colo-Colo no le llegan. Él dice que Colo-Colo es el protagonista. Y si vemos el partido con Guachipato en el fin de semana, Colo-Colo se salvó de un penal a última hora. Tuvo tiros en el palo, en contra. Es decir, yo a veces no entiendo la análisis de que se cierra de esos partidos. Paso por el polaco al tiro. Le doy a Oscar Leipo. Como dicen algunos. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? La pregunta textual. La pregunta textual. Porque no es lo mismo lo de la pregunta con lo que a veces la gente quiere. Es verdad. ¿Qué meta? Voy a leerla. Ya que lo pide textual, voy a leerla. ¿Qué meta debe cumplir José Luis Sierra para no salir de Colo-Colo? A. Avanzar a la Libertadores. B. Salir campeón y lograr Estrella 32. Y todas las anteriores. Lea nomás. Ah, el mensaje de Oscar Leiva. Sí, que le gustaría leer. Claro, pensé que ya iba a hablar usted, pero bueno. Lo que habría que ver es cómo trabaja en la semana, porque da la impresión de que el problema está en los jugadores sin jerarquía. No corren, dice Oscar Leiva, que nos entrega también su opinión en el programa. Polaco. A mí me parece antojadizo pensar que el Coto Sierra se va a ir, sinceramente. Porque no es... Es cierto, en Colo-Colo se exige ganar, se exige salir campeón, se exige siempre estar a tope. Pero me parece antojadizo pensar hoy día, o sea, en Colo-Colo que todavía está peleando el título, no dependen de ellos, sí, pero todavía está peleando el título y pensar, oye, ¿por eso se va a ir? Yo creo que no. Bueno, ahora, sí es cierto que creo que ha cometido errores, no diría de planificación, pero sí de... en la lectura de la línea de tiempo. Leía la columna de Álvaro hoy día, en la mañana, y te encontrás mucha razón en términos de que en el análisis, en una de esas puertas adentro es distinto, pero el análisis para afuera es como... parece que no lo está leyendo tan bien. Porque a mí me encantaría hoy día ponerme en la cabeza al Coto Sierra, no preguntarle. Porque si yo le pregunto hoy día al Coto Sierra, ¿se acuerdan cuando después del partido con Arica que lo pierde dice, si esto lo hubiera tenido que hacer con otro equipo, igual lo hago? ¿Se acuerdan? Y que se mantuvo súper firme. Me encantaría preguntarle hoy día, o meterme en su cabeza y preguntar, ¿qué piensa hoy? ¿Qué piensa hoy de ese partido? ¿Hubiera hecho lo mismo? Porque una cosa es que saque a uno o dos. Claro, te va a decir que sí, seguramente. Por eso, por eso digo, meterse en el foro interno y decir... La verdad verdadera. ¿Estará pensando que se equivocó o está totalmente convencido de qué será el camino? Porque si tú me dices, ¿sabes qué? Tuve que sacar a uno o dos por emergencia, cosas así, perfecto. Pero sacar a siete, por cuidarlo, porque se venía la U y se venía Atlético Mineiro, yo creo que hoy día le está pasando la cuenta. Colo Colo ha demostrado que es un muy buen equipo, pero no un tan buen plantel. Porque al final del día, por ejemplo, Bocellur, salió del partido, salió este último fin de semana y Colo Colo se murió por la izquierda. Se murió por la izquierda. O sea, Bocellur, que anda en un nivel increíble, es la selección que fue para mí el mejor de las dos jornadas, que anda muy bien la selección y anda bien en Colo Colo, lo sacas y se mueve. Sacas a Valdez y también se resiente mucho. Entonces, yo creo que ahí, esa lectura es la que tengo la impresión de que no la hizo bien el Coto Sierra. Pero de ahí, para pensar en que se va a ir, yo creo que... A mí me llama la atención que sean los pueblos dirigentes los que se sorprendan con esto de Sierra, digamos. Cuando ellos lo van a buscar, o uno quiere creer que cuando tú vas a buscar a un técnico le haces un seguimiento, revisas una campaña del técnico en el tiempo y esto es el sello de Sierra. O sea, no pensemos que Sierra iba a jugar como Guardiola, como Sampaoli, como Bielsa. Sierra tiene un estilo más cercano a la posesión, más cercano al juego de retención de valor en campo contrario. Pero es muy distinto este Sierra al de Unión Española, ¿no? Yo creo que no. Pensando en el espejo. Lo que pasa es que en Unión, a diferencia de Colo Colo, donde pudo mantener un plantel de un campeonato a otro, en Unión le cambiaban a los jugadores cada seis meses. Entonces había temporadas, digamos, en que sí podía mantener una línea de juego, pero después había otras temporadas que le dían a Canales, a Rubio, a Rodía. ¿Te acuerdas cuando esa temporada? Si no me acuerdo que fue cuando sale campeón. Y que le venden a cinco y que eran los más importantes. Y los primeros cuatro partidos los pierde. Porque cómo iba a rearmar su línea. Pero Sierra siempre tuvo un sello. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? Para mi gusto. ¿Qué quiere el hincha de Colo Colo? Porque también los dirigentes escuchan al hincha. El dirigente no debe estar conforme a que, siendo puntero, a cinco fechas del final, vayan 12.000 personas al estadio. Eso también es un termómetro. Pero al mismo tiempo, ¿qué quiere el hincha de Colo Colo? Un técnico que te saque campeón como Sierra, o un técnico como Mario Sala, que da espectáculo, que te mantiene al ritmo cardíaco arriba a los 90 minutos, pero que al final del torneo no sabes qué va a pasar. Y donde ha fallado en los momentos claves en los torneos que estuvo... Pero, perdón, perdón, perdón. ¿Puedo hablar ahora? Es que 16 minutos y está callado. ¿Qué le pasa? Me parece que había que escucharlo... ¿Estaba apacado por el golver? ¿Me diste la palabra una vez y me estás metiendo a mí? De ninguna manera, por el contrario... Que estos están muy buenos para hablar hoy día. Nos vamos a controlar. Por el contrario, a mí me parece... ¡Hable, Rubén, hable! Gracias. A mí me parece que hay un compromiso... Primero, están cuestionando en forma lapidaria a Sierra. Creo que aquí hay una cuestión compartida, de errores compartidos, tanto dirigenciales, técnicos y de jugadores. Creo que la actitud de algunos jugadores en la entrega no ha sido de la mejor en Colo Colo. Creo que las decisiones que ha tomado Sierra, ciertamente lo que decía de Colo Colo, creo que estamos todos claritos que el tema Arica fue fundamental. Para mí esto es una farra, farra absolutamente de Colo Colo, de su dirigente, de su entrenador y de los jugadores por no comprometerse con una causa que era, primero, salir campeones que en algún momento se pensaba que era una carrera de corrida. Y después traspasaron esa responsabilidad a las Libertadores por un partido contra el Atlético de Enero que en mi opinión no era el partido clave, sino que el partido clave que viene. Ahora ha sido un partido clave. Y toma una mala decisión. Malas decisiones que llevan a que Colo Colo ciertamente pierda el campeonato. Lo va a perder. Ah, ¿tú crees que lo va a perder? Sí, absolutamente. Colo Colo... ¿Y quién lo va a ganar entonces? Hoy día lo gana el Guante o la Católica. Que son los que deben de sí mismo. Y Católica dijo algo que amaño que... Claro, está el cruzo, ¿eh? Claro, está el cruzo, ¿eh? Este es a la que emociona con su entrega, con su buen fútbol. ¿Pero tendrá la capacidad emocional para llegar al final? Ese es el tema. Y ese es el acuestionamiento que vino hoy día. Y nada más que... Pero mi duda es, por eso te digo, ¿qué quiere el hincha Colo Colo? ¿O qué quieren los dirigentes? Porque si tú contratas a Héctor Tapia y lo mantiene el tiempo, Tapia era de una línea más parecida a Sierra que a la de Mario Sala. Es que yo creo que... No es que hubiera un continuismo, pero era más o menos parecido. Es que yo creo que la molestia del dirigente no va por el estilo juego de Sierra. Yo creo que va por las decisiones específicas de Sierra. Lo de Arica, lo que hablabas tú de planificar el partido en Brasil como el partido clave, cuando claramente los partidos clave son estos dos que vienen ahora, el Clásico... ¿La entrega de los jugadores? A ver, a ver. ¿No vamos a que... El compromiso... Porque Colo Colo, primero que todo, no puede rajar o bajar ningún partido. O sea, si vas a decir que porque le dio más importancia al Atlético Mineiro, pero lógico, Colo Colo había empatado con Atlético Mineiro local, tenía que recuperar algún punto en Brasil. Pero Camaño, en su momento, en su momento, perdón. Cinco días antes de ese partido, Colo Colo hizo un gran partido en Santiago. Y todos pensaron, ¿qué pensaron acá? Yo leí... He hecho un partido que debió ganar. Oh, que debió ganar Colo Colo. Sí, Colo Colo por toda distancia. ¿Cómo lo va a preparar con todo ese partido? Pero si no era el partido clave, Bucamaño. Pero obvio que sí. No. Porque como lo perdió... No, hoy día el que viene a la Comerigar. Como lo perdió... El que viene ahora. Como lo perdió. ¿No estaba en la pared de perder en Brasil, Cristó? Sí. Era más... Era opción perder en Brasil. Está bien, pero como se había dado el partido en Santiago, no parecía tan grande el monstruo. Perdón, te lo voy a cambiar. ¿Era opción perder con Arica? ¿Era opción perder con Arica? No era tan opción. No, no era opción perder con Arica. Desde el momento que planteé un partido con Juvenil, claramente que es una opción de perderlo. Pero... Estás haciendo un sacrificio. Claro. Eventualmente te puede costar. Hizo un sacrificio que se lo fustigó, se lo criticó y está en todo su hecho a recibir todas las críticas. Pero decir que privilegió un partido en Brasil, si es la Copa Libertadores, si no privilegias un partido de Copa Libertadores, ¿qué es lo que tienes que privilegiar entonces? Bueno, hoy día tienen las consecuencias, Camaño. Hoy día tienen las consecuencias que por un partido que no privilegió, por un partido que no privilegió perder el campeonato. Oye, pero si tienes que privilegiar todos los partidos de Copa Libertadores. No, con lo cual lo tienes que privilegiar. Con lo cual lo tienes que ganar, gustar y golear. Con lo cual lo tienes que privilegiar Copa Libertadores. Con lo cual lo tienes que ganar, gustar y golear. Y todo, y ganar todo. Ganar todo. Campeonatos internacionales, Libertadores, Champions, lo que sea. Usted está criticando porque cierra un partido contra Libertadores. ¿Qué está hablando? Con lo cual lo tiene que ir con todo a jugar contra Atlético Mineiro. Con todo tiene que ir contra Arica. No, usted está diciendo que Atlético Mineiro privilegió. Pero privilegió dejando a jugadores fuera. En el sentido de que el partido con Arica lo votó. Le habría venido con todo el partido en Brasil y haber puesto un equipo competitivo contra Arica. Ese es el error. Yo no estoy diciendo que el equipo que jugó con Arica haya jugado en Brasil. Lo que yo diría es que habría jugado los dos. Yo creo que ahí, a lo mejor, es que en ese aspecto, mira, cuando se habla de la famosa dosificación o de que hay que darle descanso a algunos jugadores. Para mi gusto, cuando se plantea a priori, es decir, yo digo, juego con, no sé, voy a poner nombre cualquiera. Guachipato, Arica, Wanda, ya. Aquí, como este partido, yo ya creo que ya van a estar mal. Entonces, en el tercer partido, cuando juguemos con este equipo, yo ya voy a empezar a guardar jugadores. A mí, yo lo sentí así. Yo sentí que el Cotto hizo, miró los partidos y dijo, a ver, a ver, ya, este. Este partido puedo dosificar porque después me viene este, bien, ah, listo, ya. Y ni siquiera se fijó en si podía jugar Barroso, en si podía, perdón. ¿Qué te echaste? No sé. El celular. Ah, no, la llave, no importa, ya. Ah, la llave de él. ¿Cómo sonó ese llavero? La llave de Porsche. Sonó con altos millones. Ese llavero. Entonces, no es una dosificación de decirme, oye, ¿cómo estáis? ¿Estáis para jugar? No, ¿sabe qué, profe? Estoy reventado. Estoy contracturado, estoy a punto de agarrarme. Ok, descansa. ¿Tú cómo estás? No, no, ¿sabe qué? Yo aguanto. No fue algo así. Fue algo planificado, fue a priori como diciendo yo. No, en este partido en especial, ustedes olvídense porque ustedes no van a jugar. Yo ya tengo decidido poner un equipo que va a ser un equipo alternativo. Y saca siete. A mí eso no me parece bien. Yo creo que, yo creo la dosificación dependiendo de cómo se siente el jugador. De cómo se siente genuinamente. Porque si tú tienes un jugador, por ejemplo, que está, no sé, hizo dos goles después de una asistencia y el tipo está enchufado y quiere jugar, ¿para qué lo va a sacar? Al contrario, dale más minutos, déjalo jugar, déjalo que se entusiasme y va a llegar prendidísimo al siguiente partido, a Copa Libertadores. Pero si tú a priori le dices, no, no. A mí, en eso yo no lo comparto. No comparto se tiene dos explicaciones. Ese partido, esa mañana en Arica, porque según, aquí no hay una interpretación periodística. Gonzalo Fierro, antes del partido lo entrevista el CDF y Fierro dice algo que a lo mejor no debió haber dicho. Porque si se lo guardaba... Se fue de lengua sin querer queriendo. Porque pensaron que el partido lo ganaban igual y que era una declaración que iba a pasar. Pero en el momento en que dice, no, nos juntamos con José Luis y creímos que en realidad lo mejor era guardar varios jugadores. Y recuerda lo que dijo Paredes días antes. Dijo que hoy, o sea, que no se puede cometer el mismo error de la Copa Libertadores pasada. Claro. Teníamos que dosificar. Sí, pero aquí, decir que esa mañana creímos conveniente... Creímos, además. Es decir, que Sierra tenía una planificación hasta la noche del sábado de lo que iba a hacer. Hubo una intervención. Hubo una intervención. Entonces, ya desde el momento en que los jugadores le doblan la mano a Sierra, en ese sentido. De decir, sí, en realidad tú hoy día no juegas. Para mi gusto, hay jugadores que pueden jugar tres partidos de la semana, otros no. Para mí Fierro puede jugar siempre. Para mí Fierro puede jugar siempre. Valdés también puede jugar siempre. Porque tiene un físico muy privilegiado. Pero, Rodrigo... En comparación a otro juego. Paredes diferentes. Una cancha difícil, una narica. Pero, Rodrigo, solamente para clarificar la realidad del futbolista a la gente común y corriente. ¿Un jugador está capacitado para jugar tres partidos semanales en forma regular, tres partidos en la semana, y no tener inconveniente difícil? Pero totalmente. Entonces, ¿qué hablan de dosificación? Por favor... Totalmente. Y te digo una cosa. Aparte, con el estatus de este torneo, con torneo corto. Déjame decir algo que siempre he querido decir. Cuando se habla de dosificar, me parece que es una irresponsabilidad absoluta del que lo está diciendo como técnico y del jugador, que él sabe que tiene que jugar para mantener una regularidad. Porque, físicamente, están todos preparados. Si un árbitro dirige tres partidos en una semana, ¿por qué un jugador no lo puede jugar? Es un poco distinto. Y no tener... A ver, es un poco distinto. Vamos a volver a lo mismo de siempre. No, no, no. Pero no lo metemos en ese pantano. Es un poco distinto. A lo mismo de siempre. Usted no sabe lo que es correr. Ah, pero ya empezó. Pase el diagonal y correr. 11 kilómetros entre 9 y 11 kilómetros por partido. De repente cobran la falta 60 metros porque no juguemos. Y a 100 también. Pero te digo una cosa, a propósito de eso, fíjate que los futbolistas hoy día están súper bien preparados. Muchos de ellos son súper atletas. De hecho, hoy día, por ejemplo, a diferencia de mi tiempo, antes era como común de repente ver un macicito así, uno medio gordito y jugaba. Y había varios. Había muchos. Hoy día es muy raro. Ya, desclasifiquemos. Uno. El botón venese. ¿Ya? Ahí tenía uno. ¿Cómo venese? Oscar. Oscar. Oscar Alfredo. Claro. Hoy día tú... Toby Vega. Toby Vega. Hoy es impensable ver en un plantel profesional un tipo... Hoy día son todos los meravitos. Todos marcados, tipos más atléticos. Fíjate que si tú le preguntas a un jugador, en general, yo me atrevo a decir que más del 90%, cercano al 95%, te va a decir que prefiere mil veces jugar tres veces por semana. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque si juegas un domingo, el lunes es regenerativo. El martes, entrenamiento suave con pelotas paradas, juegas el miércoles. Jueves regenerativo, viernes entrenamiento, sábado picado, concentración, juegas el domingo. Y así. Es lo mejor que hay. Lo mejor que le puede pasar a un futbolista es hacer eso. Evitar las cargas físicas. No sé, no sé. Cuando tienen que viajar y tienen que viajar a México, tienen que hacer un transbordo en Panamá y se demoran 25 horas. Entonces, en eso sí que yo estoy de acuerdo. Eso sí que atenta. Y es verdad. Pero son los menores de los casos. Si tú ves que se te va a venir un equipo brasilero y que está metido en el Amazonas y un equipo mexicano que está no sé dónde, yo te creo. Empieza a planificar. Pero en general no es así. Pero en general no es así. Entonces, eso es lo que a mí no me cabe en la cabeza. Sierra se equivocó, ¿sabes? Porque puso demasiado juguelito. Y sacó a jugadores que realmente podían darle manejo. Y que podían jugar. Más allá de lo que haga Canchita González o Luis Pedro Figueroa. Podían jugar ese partido. Estaban 100% en lo físico y Sierra privilegiosa. Y embargo, jugadores muy jugadores. Bueno, lo hablamos con Luis Pedro Rápido en otro día. Esa semana, porque también es que la gente a lo mejor no se acuerda. Colocó lo jugó un jueves en la noche. Y que me aclare, Rodrigo, cómo es la recuperación de un futbolista que la tiene más precisa. Tenía que viajar el Sao, que son tres horas. Viajes que en Europa no tienen prácticamente dos jugadores, salvo cuando van a Rusia. En Champions. Sí, pero en la liga local, porque esos partidos en la liga local no lo tiene ninguno. Por lo tanto, debía viajar el Sao, volver el domingo después del partido. Y ya viajar el lunes a Belo Horizonte otras tres horas porque jugaba el miércoles. O sea, eran tres partidos en seis días. Yo creo que estaba bien guardar a algunos jugadores. No es una decisión tan equivocada, tomando en cuenta que hay dos traslados. Y se ha hecho más de alguna vez con buenos resultados. Claro. Si el tema ahí es que Sierra no solamente guardó, sino que puso juveniles. Que habitualmente ni siquiera van a la banca en los partidos del campeonato de primera. Y además, jugadores que en realidad tomaron la decisión. O sea, es que yo no quiero jugar. Es que en realidad está bien que yo descanse. Cuando a lo mejor médicamente y físicamente el cuerpo médico determinado. Si estos jugadores pueden estar de acuerdo a los estudios que le hemos hecho. Ellos pueden estar en estos partidos y no se van a resentir con el bien. Si yo creo que, y Sierra, el tema es que no lo ha reconocido hasta el día de hoy. Y como dice Goldberg, en realidad me gustaría un día, privadamente, o ojalá pública, pero que diga Sierra, si es que en realidad la caí. Y no cuesta nada reconocer. Pero mantenerse, como dice Álvaro Díaz en la columna, mantenerse en una posición de que la verdad es la mía, de que no me he equivocado, de que fue lo mejor para Colo-Colo, quedó demostrado que no solo no fue lo mejor, sino que fue lo peor para Colo-Colo. Pero va, va, va. Déjame ver algunos mensajes de la gente. Francisco Santana dice, uf, así como está jugando Colo-Colo, no hay mucha meta que soñar. Camilo Pérez dice, como sea, tiene que irse. Aunque llegue a la 32 y gane la Libertadores, ambos casos imposibles. Debe irse como ídolo mejor. Y Marcelo nos pega un palo y dice que encuesta más fuera de la realidad. Dice, abramos todo lo que estamos preguntando hoy día. Marcelo se llama. Estoy de acuerdo con Marcelo. ¿Dónde está Marcelo? Estoy de acuerdo contigo. La encuesta afuera de la realidad. Ideada por el señor Esnaola. No, no, no. Yo la diré. Ideada por un mes. Oye, pero sé que todo lo que estamos hablando, yo le daría un elemento más, que quizás redondea esta idea o esta... Sensación ambiental. De que cierra, se puede ir. Que el presidente de Colo-Colo, Daniel Mosa, es tribunero. Es tribunero. Es un tipo que se mueve, por lo que decía Cristian al comienzo, por el termómetro de la gente. Entonces, si la gente no está contenta con Sierra, y a eso más encima le asuma que los resultados que eran positivos ya no lo son tantos, es obvio que empieza a pensar en sacar a Sierra, por más apresuradas que suene. O sea, ya Mosa ha demostrado que es un tipo de decisiones impulsivas. Es un tipo de decisiones impulsivas. Y posiblemente ese impulso lo está llevando, voy a decir, mejor cambio el técnico. Creo yo. Pero esa es tu teoría. Esa es tu teoría. Yo creo que está distante. De verdad, yo creo que... O sea, tú crees que... Yo creo que en Sierra y en los directivos, Sierra y los jugadores, hay que haber un mea culpa. Sin duda, un mea culpa sobre las decisiones tomadas que van a, sin duda, que van a servir para el futuro. Que van a servir para mejorar. Pero creo que... ¿Pero tú crees que el coto se queda? Sí, absolutamente. ¿Y si queda... ¿Puede dar una combinación de que quede eliminado esta semana? Sí, de todas formas. Si Independiente le va a llegar a Brasil y si Colo-Colo pierde, queda afuera. Colo-Colo no va a mal. Si Colo-Colo no va a perder, no ha hecho mal trabajo. Si Colo-Colo cae en los dos objetivos que le quedan, yo diría que cierra a Sierra. Pero yo doy cuenta de lo que puede pasar esta semana. Incluso pensando que puede encenderse antes del rancho. Que pueda quedar afuera, que hay una posibilidad matemática difícil, pero matemática. Pero aquí se está dando como que Colo-Colo, según Rubén por lo menos también, como que Colo-Colo ya perdió el campeonato. Yo no lo veo tan así. Hay una situación. Es cierto, no depende de ellos. Está bien. Ese gran factor. Ese gran factor. Y hay dos que dependen de ellos. Wander y la Católica. Exactamente. Pero yo no lo veo. O sea, piensa tú. Wander tiene que jugar su partido final con Colo-Colo. Con Colo-Colo. Y Católica entre medio le queda la U. Sí, no, pero es que escúchame una cosa. ¿Cómo fue el año pasado? El año pasado era un desastre. Católica si ganaba quedaba puntero. Y la U, porque Dios grande nomás, no le ganó. Pero puede lavar su heridas la U ahí. Ojo por el concepto. Entonces, ojo. La gente dice la U estaba peor ahora que el año pasado. El tema es que el año pasado, como la Copa Chile disfrazaba el pésimo torneo de la U, como que uno decía, no, pues están cuidándose para la Copa Chile. La U perdió 4-1 con la U de Conce en Concepción. Perdió el clásico con Colo-Colo. Acá Santiago perdió con 4-1. O sea, estos tres partidos que la U perdió con Becachese, que perdió 2 y perdió, empató 1. Con la Sarta los perdió los tres. Y llegó al clásico con Católica. ¿Y qué decía el hincha? Pero había una estructura. Pero había una estructura. Con la Sarta colombiana había una estructura. No, está bien. Pero no le ganaba a nadie el torneo local. Bueno, está bien. Y contra la Católica, 2-0 y le perdonó la vida. O sea, el jugador de la U le jugó el clásico con Colo-Colo de una manera como podía, como dijimos acá, a pelear el partido. Y la Católica le va a ir a pelear el partido. Le puede resultar o no. Yo no digo que la U le pueda hacer la gracia a Católica. Pero no es un partido que de por sí tú puedes considerar que la Católica le va a ganar a la U. Si la U le hace la gracia a la Católica, no va a ser mérito a la U. Va a ser por culpa católica. Por eso te decía hace un rato que el tema emocional en Católica es fundamental. Hoy día es fundamental en Católica el tema emocional. Es más cabeza que... Es emocional más que futbolístico. Es más emocional que futbolístico. Totalmente. O sea, hoy día el tema con Católica es saber... Y de hecho, Mario Sala lo dijo el otro día. Hoy día lo que tenemos que saber es administrar esto. Si ya... En cuatro partidos que hay que hacer, ¿cuánto vas, futbolísticamente hablando, cuánto más puedes mejorar? ¿O cuánto podrías, por otro lado, empeorar? No mucho. No mucho. Si lo otro es acá, es mantenerte enfocado. Para que empecemos a cerrar Colo-Colo. Por eso mismo yo digo... Cuando todo... No, que Católica, listo. Se prendió con Wander. Wander, que juega muy bien. Muy bien. Porque mejor juega. Pero así como que Colo-Colo, listo. Che, Colo-Colo todavía tiene mucho que decir. Hay una cosa. No hay que algo... El día sábado le reclamaban a Colo-Colo cierta desidia física. Que fue un equipo que para no haber jugado en dos semanas, parecía que hubiese estado jugando toda la semana y que llegó el sábado con lo último. Y ahí hay una crítica así a Sierra. Y que los dirigentes la saben. Porque como venía el del fin de semana santo, Colo-Colo terminó en entrenar un jueves y volvió el lunes en la tarde. Entonces los jugadores tuvieron cuatro días de descanso. Y muchos jugadores, en momentos en que hay que mantenerse concentrados, full, de repente los cuatro días son un relajo demasiado grande este medio. Entonces, por ahí los dirigentes también se preguntan, oye, ¿cómo cuatro días? Pero también le hacen cuatro días a los jugadores. Para algunos sí, pero para otros no. Pero para otros no tanto. Para algunos sí, para otros no. Muchachos, para que alcancemos a tocar todos los temas. Dejemos en stand-by Colo-Colo. Podemos cerrar con la encuesta, muchachos. Allá en el switch para poder darle el broche justamente a la visión que tiene la gente que nos está viendo a través del Deportivo. Ahí la tenemos, la encuesta. 20% cree que avanzar en la Libertadores, 15% ganar el título 32, 65% ambas opciones. Se le viene duro el desafío al Coto Sierra. Vamos a ver qué es lo que lo saca adelante. Más votos, pero igual distribución, fíjate. Sí, la distribución se mantiene y se suman los votos, por supuesto, de la gente que está participando con nosotros. Entremos a la U. Tengo unas ganas de preguntarle una cosa a Selva. Le hagamos un pequeño paréntesis con Selva. ¿Qué fue lo más raro que le tiraron alguna vez en una cancha a usted? ¿No? ¿A cómo se conoció la empanada el otro día? ¿A Piero Massa? Una radio. ¿Una radio? Una radio. ¿La transistor? Sí, sí. Me acuerdo que fue Santa Cruz, creo que fue. Increíble. Pero no te llegó. Pero para mí me parece, de verdad, inaudito una empanada. Una empanada. Yo jamás tiraría una empanada. O sea, alguien tiene que estar muy enfocado, muy irritado, muy sobrepasado para pescar su empanada que se la está sirviendo. Y tirársela. O la empanada estaba muy mala. O la empanada estaba muy mala. ¿Qué prefiere que le tire? ¿Una camarón queso, una de pino? ¿Qué prefiere que le tire? No como empanada. No, da lo mismo. Da lo mismo. ¿Y usted? ¿Cuál prefiere usted? Yo a mí me gusta la de pino. Mucho. Mucho la de pino. Exquisito. Ah, bueno. Y jamás tiraría una empanada. Jamás. No. Me la como. No. Me la como. Jamás. Jamás. Pero alguien ayer me preguntaba, decía, ¿qué harías con la empanada? ¿Qué harías con la empanada? Obvio. Habría que ir a dejarla. Pero a mí me parece, para cerrar, me parece que fue una exageración de Vieromasa el tema de la empanada. Creo que cuando un elemento... ¿Eso es igualmente, digamos, por protocolo? ¿Se informa? Sí. Lo que pasa es que cuando un elemento constituye que es un elemento de... Contundente. Un riesgo. De riesgo, que pueda provocar un daño, ciertamente que hay que informarlo porque... ¿Una empanada es un elemento contundente? Claro. Entonces, ¿cuánto evalúas tú como una empanada como un elemento que pone en riesgo a jugadores dirigentes, camarógrafos, periodistas que están dentro de la cancha? Ahora, distinto que le tienen una empanada caliente a que fría. ¿Qué fue lo más pintoresco que una vez te tiraron? ¿Qué qué? ¿Qué fue lo más pintoresco que una vez te tiraron en una cancha? ¿Dije? La radio. La radio. Una vez a Caruso Lombardi en Argentina, un hecha argentino de su propio club le tiró una dentadura postiza. Ah, me acuerdo, me acuerdo. Se sacó la placa y se la tiró. La recogió el propio Caruso Lombardi. Este es la imagen de Miro Masa y la empanada, es una empanada bastante grande. Parece que ni siquiera la había mascado. Entonces, esto es una exageración para mi gusto, para mi gusto, creo que esto es parte del folclore del fútbol, que hay que tomárselo de buena manera. Digo, Penecha, una vez le tiraron una fruta y se la empezó a comer. Bueno, yo que Miro Masa hubiese hecho eso, ¿no? ¿Cuándo le tiraron un plátano? Claro. Pero es parte del fútbol, parte de este folclore del fútbol. Pero no puede ir a andar tirando nada. Pero también hay que tener que estar ahí arriba. A ver, tú que has estado bien mala la empanada para tirarla, pero tú te compras bien la empanada porque tienes hambre. O bien irritado. 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 O bien la tercera. O bien la tercera. O bien la tercera. ¿No estaba mordida la empanada? No, no, estaba enterita. O a lo mejor era el vendedor de la empanada. Que no se veía mal. Ya, echemos la U. Pero la pregunta es, ¿daba para suspender un juego? ¿Daba para suspender un juego la empanada? Ese es el tema. Nada más. ¿Tú dices que no? No, por ningún lado, por ningún motivo. Pero si son cosas que se tiran a la cancha, eso es lo que está prohibido. O sea, no vamos a evaluar si hay una empanada. Alguien pisa la empanada y se resbala. Yo me acuerdo que el Sancho en Calama paró un partido por una moneda de tiempo. Pero le partió la cara la moneda de 100. Ya, bueno. Y si la empanada. Eso es un proyectil. Y si la empanada. Ya, pero hay que sacar la empanada de la cancha. O sea, alguien la pisa y se resbala. Hay que tener muy buena puntería. Bueno, entonces lo voy a llevar a otro lado. Si entra un perro a la cancha. Hay que sacar la... ¿Quién la va a sacar? ¿La saca usted? ¿La saca el quién? El árbitro. No, señores. No, señor. Hay un cargado de cancha. Bueno, pero hay que sacarla. Eso me lo fero. Sí. ¿A ti te tiraron alguna vez en algún partido así de malas cosas? Sí, pero lo más increíble es una moneda. Y me cayó justo en la cabeza. Te juro que quería buscarlo para aplaudirlo. ¿Cómo le apuntó de tan lejos? ¿Y de 100 o de 10? Ah, era de 100. De las gambas grandes. ¿Y le apuntó el desgraciado? No, son dolorosas. Sí, pero se cae. Cuando no se ha puesto cancha, sobre todo en el monumental, que queda ahí muy pegadito a la reja, con la garra blanca atrás, se hacía en el arco norte, informador de cancha. La verdad es que lo tanto los fotógrafos como los informadores de cancha, ahí lo pasaban pésimo. Eso ya era una cantidad de recuerdos para la casa. Y yo estaba en la barra recibió un botellazo cuando caí... Ah, ¿verdad? De veras. Ya, pero esa era la que tenía que contar. Merecido, merecido. Hay que decirlo, merecido. Esa era muy violenta. Era muy violenta. Merecido. Merecido. Merecido, lo tenía. Bueno, está bien. ¿Está bien? Está bien. Sí, está bien. Para mí es parte del folclor del fútbol. ¿Y qué es el botellazo? No, pues ya estamos. Sí, lo que pasa es que las épocas son diferentes. Los tiempos son diferentes. Hace una década atrás la gente no tenía la educación que tiene hoy día en lo que significa el estadio, esa disciplina que hay hoy día para ir al estadio. En esos tiempos, hace una década atrás, la gente ingresaba a las canchas, andaba todavía con las naranjas, las manzanas, que hacían zumbarlas en los naranjas. ¿Y ahora también? No, pero... ¿Cuándo encuentras de cuánto encuentras? La verdad, la verdad que desconozco el tema porque yo hace más de dos décadas que no vi un estadio como lucha para ir a un partido. Cosa de ver las noticias nomás, por lo tanto. Ah, la noticia y sí. Cosa de leer la tercera. Sí, porque el canal no te muestra el que tiene el monopolio del fútbol, no te muestra las imágenes cuando hay cosas distraídas. Tienes toda la razón, pero es cosa de ver las coberturas de los informativos que no necesariamente están metidos. Sí, pero no es tanto. Ya, metámonos al tema de la Universidad de Chile y esta situación de BKHS, que también viene en la portada de la tercera y también viene tambaleante, porque de acuerdo a lo que se informa hoy por nuestro diario, también habría perdido incluso piso en su mayor sostén camaño, que es Carlos Heller. Yo creo que es más una movida también de Heller, dar a entender que él no es el sostén, porque yo me imagino el viernes, el partido, en el Nacional, ¿qué va a pasar ese día si pierde la U? La gente no se lo va a descargar con BKHS, porque hasta el día de hoy yo no he visto a ningún hincha que lo insulte a BKHS. Podrá haber alguna pifia por el resultado al plantel de jugadores, pero en la tribuna las críticas van hacia Heller y hacia el resto del directorio que da la cara ahí en la tribuna marquesina. Entonces, yo no sé, me cuesta creer que se siga sosteniendo un técnico si es que no cuenta con todo el respaldo, o con el respaldo en este caso de Heller, que es mayoritario en Azul Azul, porque él tiene más del 50% de la acción y él determina qué directores ocupan, digamos, su 51% para que haga valer su mayoría. Bueno, de hecho, mañana hay junta de accionistas, donde se va a informar todo lo que ha pasado y todo eso. Oye, insisto, ya lo conversamos ayer con el polaco, esto que es muy nominal todo esto, o sea, podrán pifiarlo, podrán decir todo lo que quieran, ahí los señores que tienen dos, tres, cuatro acciones, pero no le hacen nada, es casi como un saludo de la bandera. Sí, lo que pasa es que yo creo que él, yo no he conversado con Carlos Heller, para nada, pero yo tengo la impresión de que él también entiende que el equipo está en un minuto o la institución está en un minuto tan delicado que cualquier decisión lo deja, o una decisión radical lo puede dejar peor aún. Por ejemplo, si me preguntas a mí hoy día de Cachese se tiene que ir, yo creo que no, hoy día sacarlo sería más perjudicial todavía, creo que sería aún peor. O sea, si me dicen, oye, es que Cachese ya está planeando el próximo semestre, chanta la motita primero. Chanta la moto primero. Porque él llegó mal, armó mal un plantel, porque muchos dicen, no, pero es que el plantel lo va a armar ahora, a su pinta. Oye, te trajeron un tipo que venía del fútbol español, te trajeron a Monzón, trajeron un seleccionado chileno como Jara, no podía estar décimo, un décimo. Ok, capaz que no, yo creo que es un equipo para pelear el título, pero ya, ok, no lo peleaste, pero no para estar abajo tampoco. Por tanto, si la excusa es, oye, es que yo normé este plantel, o sea, ¿cuántos técnicos en Chile? ¿Cuántos técnicos en Chile se quisieron este plantel? Te doy un ejemplo, Arias, no le trajeron un solo refuerzo, no le han pagado el plantel, a él no le pagan hace dos meses y tiene jugando a Wander sin proceso alguno. Con tres semanas del entrenamiento. Exactamente. Y con jugadores de la cantera. Exacto. Entonces yo creo que ahí, en esa cuestión, hay que ser súper cuidadoso, porque si bien es cierto, creo yo, no sería prudente decirle a Becachete, ya sabes que, ándate y pongamos al jefe de divisiones inferiores, que diría él, el español, Edorta Murúa, yo creo que sería, incluso peor, llamar un interino o cualquier cosa. Yo me acuerdo que le preguntamos, pero tampoco llegar y decir, oye, no, sí, quédate tranquilo nomás y preocupate del próximo campeonato. Yo me acuerdo, perdona, 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 perdona. Un momento, yo me acuerdo cuando vino Murúa acá, en la temporada anterior del programa, que estaba en la época de la Santa, que también estaba ahí en eso de que se iba o no se iba, le preguntamos si estaría dispuesto a su médico ni por ningún motivo, que en el canal se asumiría una situación de esas características. Es que es una cosa, es súper contraproducente, porque al final los cargos, los cargos empiezan a distorsionarse. El jefe de divisiones inferiores está para una cosa, como el gerente deportivo tiene su labor. Cuando dicen no, te acuerdas cuando antiguamente el gerente deportivo renunciaba al técnico y asumía él. No es la pega, es una cuestión totalmente distinta. Igual que con el jefe de divisiones inferiores es otra cosa. Él está para planificar, está para ver, está para hacer un nexo entre, ser el último nexo en el paso final de un jugador que es la promoción. La promoción al primer equipo, ahí es donde él es fundamental también. Pero llegar y pensar que un técnico de divisiones inferiores va a llegar y asumir, ¿no es esto? Hoy día yo creo que, perdón, perdón para que no se me olvide la idea. Yo creo que Rodrigo marca una estructura de cómo funcionan los equipos, cómo funcionan las instituciones, pero hoy día la institución de la Universidad de Chile necesita un cambio, hoy día, hoy. Creo yo, esta es mi opinión. ¿Técnico o valla? Primero, primero el técnico. Creo que el Geller ha tomado decisiones que también han sido importantes en esta Universidad de Chile, que hoy día está sufriendo, está sufriendo porque no tiene una estructura, no tiene una forma de juego. Y creo que el cambio le haría bien a la institución para que los jugadores vuelvan a creer en alguien. Creo que incluso hasta los jugadores ya no creen. Cambio de, te insisto en la pregunta, te refieres a lo técnico, ¿no? A lo técnico, a lo técnico. Así que el dirigencial es un tema que yo no me puedo meter y creo que nadie se puede meter en eso. Él es el dueño del club. Claro, antes cuando eran los presidentes del club, claro, ellos de repente podían llegar a ser fusibles y una campaña era muy mala. Hoy que son propietarios... Entonces, con un cambio de director técnico seguramente, interino, no sé cómo sea, no sé con la fórmula, no sé con la fórmula. Es que ahí está el tema, porque si tú me dices un cambio, ¿quién? Alguien identificado con la U. Yo lo dije el año pasado. Ah, no, solo no es en español el año pasado. Hoy día no existe, para mi gusto, hoy día no existe ese candidato natural. Se vive el escenario similar al Azarte. Porque a mí me decían acá, ¿hay que sacar al Azarte? Yo decía que no, pero por una razón muy importante. En la división inferior de la U no hay ningún técnico capaz de pararse frente a este plantel. Para mi gusto. No hay ninguno. Y tú me dices, no, ¿sabes qué? Está Víctor Hugo. Con cuatro años de experiencia en el primer equipo, o Ronald Fuentes, o Luis Murray. El único, Marcelo Jara, está sub-15. Sub-16 estuvo en Estados Unidos. Y el Juego de Valencia también está en divisiones muy pequeñas. Tienen un colchón, una historia en la U, pero ¿realmente están para dirigir en primera edición? No. No están todavía preparados para dirigir en primera edición. Perdona, son tan inexpertos como llegó a ser BKHS cuando asumió el... Sí, pero tienen cuatro partidos, solamente, escúchame un poquito, solamente cuatro partidos para salir de esta crisis de la U y día. No te garantizas que salgan... No, no importa. Pero cualquiera creo que es mejor que la U y día. Cualquiera. Cualquiera. Esa es la opinión de acá. Sí. Es totalmente válida. Me parece que no corresponde. Pero yo creo que la realidad marca otra cosa. Nada te asegura que lo que vaya a llegar te va a resolver el problema. Y a lo mejor perdí los cuatro partidos y terminó en la competencia. Es una estrategia, efectivamente, pero no para desmascarse de Cachese, sino para hacerlo pensar en que hay que negociar la salida de... En que debe reducir. Ojo, es una estrategia. Eso me refiero. Es una estrategia, pero no que es una punta de desmascaciones que dice hagamos circular en los medios que ya no me gusta de Cachese, que ya no lo aguanto. Y así el tipo va a empezar a decir, chuta, ya no tengo ni el apoyo ni de Heller. ¿Qué es un negocio? ¿Cómo salir? Si la U tiene que pagar... Si lo quiere echar hoy, tiene que pagar 813 millones de pesos, que no los tiene. Oye, pero es que en ese aspecto, ayer, Johnny Herrera, en la conferencia de prensa, se mandó una declaración que yo creo que le puso un... Le puso más presión todavía. Le puso más presión todavía. O sea, él dice, con lo honesto y con lo buena persona y con lo profesional que es, con lo que quiera el club, yo creo que si BKHC se va, no va a cobrar ningún peso. Se va sin cobrar un solo peso. Y BKHC dijo, ch, bueno... Yo no sé. En esa conversación adentro, como era el Estado diciendo, ch... Vámonos, venga, 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 venga. Ahora, te digo, ¿qué creo yo? ¿Qué creo yo? Yo creo que él no se va sin cobrar. No sé si todo, pero tú crees que no se va si es que no me paguen. Pero se ha hablado bastante y se hablaba, bueno, antes de lo de este fin de semana, que ya fue una situación crítica en cuanto a la cantidad de puntos que se han perdido. Pero hasta la semana pasada estábamos hablando de... De apoyo total. De apoyo total, confección del plantel para el segundo semestre, carta blanca para traer lo que quisieran, sonada en el nombre de Pinilla. O sea, ¿ya cambió esa situación? ¿O ustedes siguen pensando que BKHS va a ser el segundo semestre en la Universidad de Chile, polaco? Es que yo no sé si alguna vez fue esa situación, sinceramente. Yo creo que siempre estuvo en análisis. Desde que empezó la debacle. Exactamente. Yo creo que siempre estuvo. Por eso a mí cuando me dicen, no, que ya está planificando el próximo torneo, oye, preocúpate de lo que está pasando ahora. O sea, yo no creo que la U vaya a bajar, en primer lugar. Por dos razones. Una, porque creo que por un tema de presión, al final, hay algo que te hace sacar lo mejor de ti y que salen momentos de presión. Una, que tampoco no es ninguna garantía. Lo mismo en el 88. Y la otra, es porque resulta que hay equipos que son más malos. Que están jugando peor. Los de abajo están ganando. San Luis no levanta. Ayer San Marcos perdió un partido. O sea, no perdió, pero empató, perdió dos puntos. Perdió dos puntos. Impresionante. Increíble. La Calera, la Calera. Antofagasta. Antofagasta. O sea, están mucho más, voy a decir otra cosa, pero están peor que la U. Mucho más complicado. Además, la U tiene una ventaja. Complicados los números. Complicados los números. Pero los futbolísticos, yo veo a un Antofagasta mucho mejor que la Universidad de Chile. Sí, pero la U ya jugó con Antofagasta. La U tiene una ventaja, que juega con dos equipos que están comprometidos en la tabla y además de local. Lo que yo siempre digo, si tú no eres capaz de ganar esos partidos, mereces lo peor. En este caso, si la U no es capaz de ganarle a la Calera, si no es capaz de ganarle y los pierde esos partidos. Además, pierde un Católica y después tiene que ir a jugar con Guanchipata a la última fecha al sur. Lógicamente, aquí hizo todos los méritos para bajar. Pero el destino le pone... Deberíamos estar hablando de esto, o sea, debiéramos estar hablando de Colo-Colo, de la U y de Católica disputando el título. En un cierre de día. Disputando el título. Y no disputando la posibilidad de que bajen a la segunda fecha. ¿Por qué crees tú, Polete, que no le gane a la U? Y Kike el viernes, recuerde que el viernes se partió, ¿eh? Y ha entrado dos por uno. O sea, obviamente uno no lo puede adivinar. No, no, pero la proyección que no hace. Obviamente, para mí, o sea, lo que hizo Roberto, estoy de acuerdo con Selma hoy día. ¿Qué raro eso? Cuando son tan ublados, sí. Y Kike tiene un patrón de juego. Puede ir mal en la tabla, pero se le ve una idea de juego. O sea, en la U no hay nada. Y no hay alma tampoco. Es un equipo sin alma. No hay un compromiso de los jugadores. Es más, yo creo que el único equipo de los que están debajo de la U, más malo que la U, más malo en cuanto a patrón de juego, es la galera. O sea, yo ni siquiera San Luis. San Luis, San Marcos, cambio de técnico y cambio de una cosa a otra. Pero San Luis, desde que asumió Miguel Ramírez, jugó mucho mejor. Exacto. No le ha alcanzado. Exacto. Y está arrastrando la herencia. Y cuando un equipo está en esa zona, hay situaciones extrafactuales. Pero mira, es que lo que dice Álvaro es súper importante. Pero en el estilo de juego... Lo que dice Álvaro es súper importante, porque cuando uno ve en un equipo que te va mostrando algo, por ejemplo, lo que mostró, ese repunte que mostró Antofagasta, el repunte que en su minuto mostró San Luis, uno dice, mira, para allá va. Te dice, te están mostrando un caminito y uno dice, ah, mira. Quizás en dos, tres partidos más. La U te muestra un partido así, el otro así, y después para allá. Y de repente uno dice, ya, y este es el momento para, no sé, para Guzmán Pereira. Y mete a Bruno Miranda. Y uno se queda así como chuta. Mira, me perdí, espérate, ¿quién es Bruno Miranda? Que está debutando, con 18 años, 19 años, está debutando en un súper clásico. Y que 15 días atrás estaba... Y que el día anterior no estaba concentrado porque estaba con la juvenil. Y ahí es donde uno se sorprende, de verdad, yo como hincha a la U, me sorprendo con las decisiones de la Caché. Me sorprendo, una cuestión es que yo veo el partido y con todo respeto estoy cagado de miedo, pensando qué es lo que va a hacer, en qué minuto pone a Johnny Herrera de central y me... no sé. Pero cualquier cosa... O sea, si le hago un pata con el Kikri el viernes, tiene que festejarlo. Es un punto ganado. Es un punto ganado. De los cuatro, los estadísticos, yo en la radio trabajo con pelotazos, él hizo el cálculo que con cuatro puntos ya la U podría estar a Lilia. O sea, sería... Yo creo que uno va a bajar. Oye, ¿y qué salva a Becachés entonces? ¿Qué es lo que lo salva? ¿Ganar todos los partidos que le quedan? Lo salva su indemnización tan elevada. ¿Solo eso? Lo salva. Pero desde el punto de vista deportivo, ¿hay algo que pueda salvar? ¿Ganarle a la Católica? La honorabilidad de decir, señores, voy a dar un paso al costado porque lo he hecho mal. Ya, está bien, pero estoy hablando de la cancha. Es que no vale comentario. Y salvar... Es que no hay más comentario. Y cuando digo salvar, cuando digo salvar es que se queda. Pero que se ha dicho todo, se ha dicho todo, se han buscado todas las fórmulas, se le dio todo. Se le dio todo. Él se debe ir. O sea, mi pregunta es mala. No, no es mala. Es pésima. Polaco, le pregunto a un tipo serio. ¿Hay algo que pueda salvar desde el punto de vista deportivo a Sebastián Becachés? Tiene demasiado poco margen, ¿cómo va a hacerlo? Pues si tú me dijeras, sabes que con Chiquique jugó un muy buen partido y ese mismo funcionamiento lo sostiene el partido siguiente, uy, ¿por qué no? Y si lo sostiene el siguiente, ah, quizás. Pero la... ¿Qué huele a la Católica? Porque tú me puedes decir, o sea, supongamos que el empate de Chiquique le gana a Católica y los rendimientos son así, rendimientos deportivos, más allá del resultado, ojo, rendimientos deportivos. Entonces al final uno dice, bueno, ¿qué esperamos de esta... ¿La U es del 8-1 con O'Higgins o es del 4-1 con la Universidad de Concepción? No, el 8-1 con O'Higgins no es. Ya sabemos que... Uno no lo sabe. O es el que le ganó Cobresal en la altura, o es el que perdió el otro día 5-4 con Wagner. No tienes idea. De verdad que la U es hoy día una... Es indescifrable lo que te va a proponer. Puedes encontrarte con una maravilla, como puedes encontrarte con un desastre como el del otro día. Con lo mismo no se puede anticipar nada con este equipo. O sea, puedes perder con el equipo como le puedes ganar. Con lo mismo, Cristian, no se puede pensar, por ejemplo, para mí es súper irresponsable decir, no, esperemos el otro torneo. Es que ahí yo sí voy a armar el plantel. No me jodáis. Tiene el contrato... No hay que tener contra vigente para el próximo campeonato. Está bien, pero eso... Ahí sí que sería un error peor. Un error más grande todavía. O sea, tú lo echabas después del campeonato, al final del campeonato. Absolutamente. No sigue para ti. O sea, es tu opinión. Lo que pasa es, para mí, Gusto, mira, entró mal. Entró mal. Quiso imponer una forma de liderazgo que no tiene, que quiso heredar a la fuerza y que no tiene. Porque los jugadores no lo ven a él como lo veían a Jorge Sampaoli. No lo ven a él. Uno sí, uno que otro sí. Pero en general, él no tiene la prestancia y no tiene el porte, llamámoslo el porte de personalidad. La estatura. La estatura de decir, oye, yo soy de aquí, de acá, de acá. Porque resulta que él planifica una cosa y le sale todo lo contrario. Entonces, el jugador, ¿qué es lo que hace? Dice, chuta, practicamos esto y nos salió totalmente lo contrario. Entonces, todo eso le va quitando piso. Quiero preguntarle a Camaño la pregunta que le he hecho a todos. ¿Hay algo que lo pueda salvar a Becachezo, no? Independiente de las lucas. Independiente, bueno, si se mantiene en primera, ya para él debe ser un título. O sea, debe abrazarlo con un título. Qué poco. Pero es que, ¿qué es lo que ha ganado él? Nada. Entonces, mantener al equipo en primera, con estos rendimientos que ha tenido la U, es un título. Para Becachezo, para mi gusto. Segundo. Pero eso es humillante. Humillante. Es humillante, pero si su campaña es humillante. Pero la estatura del club que dirige es humillante. 12 puntos con una plantilla de 360 millones de pesos lo puedes ganar. Oye, y con el técnico más caro. 12 puntos. Con el técnico más caro del fútbol. Claro, 12 puntos en 11 partidos. No, o sea, no. No. No hay campaña que lo pueda asociar. No, pero Pati no se salva. Si de ti dependiera... O sea, con lo que yo sé, con lo que he podido hablar con jugador y con directivo, él tiene un respaldo muy importante. ¿Y dentro del plantel también lo tiene? Sí. De los referentes. Dentro del plantel, lo que... A ver, voy a contar quizás una infidencia. Esas son las partes que me gustan. Lo que Becachezo no contaba era que los referentes fallaran tanto en la cancha. Porque su planificación, por ejemplo, el otro día con Wander, planificó durante tres días los pelotazos aéreos frontales. Y que fallara Osvaldo, que fallara Johnny, que fallara Jana. Eso no es un tema de trabajo. Es un tema de rendimientos individuales bajísimos. Ayer lo reafirma y lo remarca Herrera. Con una fragilidad psicológica de que ante el primer error se cae en todo, como un efecto dominó. Entonces, Becachezo asume hoy día de que por más que trabaje 12 horas al día, no cuenta, digamos, con un respaldo dentro de la cancha. ¿Tu credibilidad? No, es que si él tiene la credibilidad es que los jugadores se entregan por completo a los trabajos. Llega... Es que una cosa es trabajar... Sermán se molesta. Rubén, una cosa es trabajar en la semana. Hay actores que son fabulosos en los ensayos y que cuando se presentan en el teatro son malísimos. Pero tú no me puedes decir que Osvaldo González no es un actor de primera, no me puedes decir que Sara no es un actor de primera. Pero hay muchos jugadores de la U. Pero hay muchos jugadores... ¿Sabes lo que pasa? Que no hay una entrega, no le creen al que está enseñando. A ver, mira, hay jugadores de la U que lo estamos crucificando por este torneo. Pero llevan un año y medio cometiendo esta cantidad de errores. ¿Se lo hemos dicho cuántas veces? No, usted decía el año pasado que la U tenía un plantel extraordinario. Entonces lleva un año y medio la U peleando del décimo lugar para atrás, siendo la planilla más cara del fútbol chileno. Esto no es un problema que solamente ha provocado a Becachese, es un tema que se viene heredando con la suerte y que también los jugadores tienen un grave, o sea, un gran... ¿O sea, tú crees que la solución... Una cuota de responsabilidad. Aquí no es un problema que se vaya a Becachese, es un problema que se tiene que ir muchos jugadores aburrezados. La solución era limpieza al camarín. ¿Limpieza al camarín? ¿Sí? ¿Limpieza total del camarín? Y otra cosa, o sea, hoy día a propósito de lo que salía en la tercera de la situación de Becachese, después yo leí algunos comentarios, normalmente leo los 10 primeros, porque son los primeros más... Antes de que empiecen a cruzarse, y ahí queda la grande. Queda la grande, polaco, y... Claro, entonces, hay uno que decía, oye, Becachese hay que mantenerlo porque el día de mañana nos va a llevar a ganar la Libertadores, y bla, va a pagar un cuente. Puede que sí. Puede que Becachese termine siendo lo que fue Pellegrini. Pero en este minuto, en este minuto, o sea, la U no es un equipo para hacer la práctica. Lo demostró Darío Franco. No, Darío Franco, un gran técnico. Como las pelotas. Y siguió siendo malo, Darío Franco. Y siguió siendo malo, claro. No dio nunca salto. Oye, ojalá, ojalá que ese Becachese sea un tremendo técnico. Pero la realidad, hoy día, año 2006, es que la U está... 16. Perdón, 2016. La U está más cerca del descenso que de otra cosa. Es así. Entonces esa cuestión es insolayable, esa cuestión es un hecho de la causa. Por tanto, que su futuro sea esplendoroso, raja, que te haya el descuegue. Pero en este minuto... Ojo que la U no echó a Pellegrini cuando bajó. Oye, la U en ese momento no echó a Pellegrini. Pellegrini dirigió la Copa Poyacolo, Copa Chile que se llamaba en ese momento. Y ahí se va. Waldo Gris no echó a Pellegrini cuando bajó. Sí, pero acuérdate que... No había cláusula de indecisión ni la goza. No, yo no te estoy diciendo que se va a repetir la historia si la U se mantiene, si se va al descenso. Bueno, pero ahí se dio otro fenómeno también. Ahí se dio otro fenómeno. Acuérdate, Pellegrini se fue a Francia. Tres meses a Europa. Se fue, claro, se fue a perfeccionar un curso. A perfeccionarse en un curso y dejó al equipo votado. Y no ganó un partido. Eso hoy día sería imposible. No ganó un partido. Claro, ningún técnico se va a ir a hacer un curso mientras está dirigiendo. Ahí está. Entonces la visión de ustedes es que me quedé aquí pegado porque estoy viendo los mensajes que nos ha escrito... ¿Has hecho mensajes con la camisa de Selman o no? Sí, no, no. Hay mensajes que le hacen con ustedes de ese lado. Es que la zona es una pregunta muy buena. Toda la semana. Toda la semana. La zona es una pregunta muy buena. ¿Sabes lo que pasa, Rodrigo? Sí, ¿qué le tiraría a Selman? Alvaro, un momento. Alvaro, siempre esta semana, los días martes especialmente, la única manera de subir el rating es cuando dicen... ¿Qué le tiraría a Selman, a propósito de lo de Piero Massa? Dice, contesten algunos, algunas personas. Le tiraría un camión de basura, pero de la feria, dicen algunos. Un bozal, dice Francisco Díaz. Un yunque, dice. Vámonos, Quiñones. Dice Colocolino. H, H y Colombre, dice. Después de la empanada, como que todo queda chico. Dice. Se le tiraría algunas cosas. ¿Por qué tanto enemigo? Hay uno que le tiraría un pollo de sandía, dice. ¿Por qué tanto enemigo en la tribuna? Yo siempre he pensado que los árbitros antes de hacer cualquier cosa ya tienen enemigos. Así que me da lo mismo, lo que digan, lo que no digan. Lo que sí me incomoda es que un compañero de trabajo empiece a apicañar. ¿Para quién? ¿Le voy a decir algo? ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para quién sabe lo que pasa? Eso es ser desleal y mal compañero, señor. Voy a saltar en tu defensa. ¿Y eso se lo dice a quién? Oye. Al que quiera. Al que quiera. No, 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 no. El sallo, el sallo que quiera poner, no lo pone. No, póngale el tema. ¿Se lo está diciendo a Poblete? No, se lo digo a el señor Poblete y a usted, señor. ¿Cómo me llamo yo, señor? ¿A usted, señor? ¿Cómo me llamo? voy a saltar en defensa de Selman porque todos esos cobardes de Twitter cuando lo ven en la calle le dicen Don Rubén la semana pasada hubo un insulto a Selman y todos saltamos a defenderlo que no puede ser que son mentirosos porque yo me decí solo cada uno de los que le escribió a Selman lo invito la próxima semana el día martes acá en tuya Maquena 1962 la semana pasada invité al orden, orden, orden ¿qué le tiraría a Selman a usted? yo le tiraría una flor ¡Uuuh! ¡Qué pasaste! listo, cerremos cuidado, cuidado, cuidado cuidado que todo es liberal cuidado, cuidado hay que respetar a todos hay que respetar a todos yo iba a comentarles que hay Champions hoy día, Bayern Múnich con el Benfica amplio favorito el equipo de Vidal Barcelona con Atlético de Madrid ¿le pesará a los catalanes la derrota en el Clásico Español o no? ¿qué cree usted? una pasadita así rápida ahí está el Barcelona ahí está el Barcelona que defendían tanto pero está el Real Madrid en frente pero por favor supuestamente a mí no me supuestamente usted en Barcelona era lo mejor de lo mejor ¿están diciendo algo a mí? el fútbol ¿estáis diciendo a mí? el PSG con el Manchester City quizás el más diputado de todas mil millones de euros han tirado esos jeques a la mesa el último desafío de Pellegrini en el City y Real Madrid con el Wolfsburgo ese caramelo otro favoritismo para el Real Madrid sí pero ojo con el Wolfsburgo muy bien muy bien buen equipo buen equipo ya remate directo ya y dale remate directo remate directo después lo de la no, no, no pero le voy a permitir que quede su descargo Rubén Selman pero otras temáticas si quiere decir algún saludo no, pero un momento mire acá estoy, acá estoy cámara ponga música de flor esa es su cámara Angie, Angie esa es su cámara y a la cuenta de tres su remate algo diferente algo que no tiene nada que ver con el fútbol pero sí que tiene que ver con el deporte que es la iglesia estuve en la sucursal el Teletax y fui a ver una carrera de Simulcans que es una carrera que viene de afuera del país de Inglaterra especialmente de Argentina Uruguay y la verdad que me da pena me da pena a la dirigencia de Club Ípico de Club de Mochivile del Valpari Sporting Club que tengan cuidado con las sucursales sucursales no abiertas las que están abiertas están cochinas hay un antro antro de personas que se dedican solo a fumar hierba y mucha 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 delincuencia droga de delincuencia mucha mucha delincuencia y me parece que la Ípica ha crecido para los bolsillos de los hipódromes pero para para darle mejoramiento al público que asista a las sucursales no ha dicho nada hay que preocuparse de que ¿cuánto ganó? soy yo para que la gente lo sepa yo a mí me gusta mucho la grita soy un tipo que va seguidamente al hipódromo pero a mí ese tema me quedé muy preocupado ya que ¿cuánto ganó? respondame ¿cuánto ganó? ¿cuánto ganó? ¿cuánto ganó? ¿cuánto ganó? ¿cuánto ganó? tienes un dato si nosotros no cachamos no, no ¿cuánto ganó? yo nunca jugué yo nunca jugué a un dato nunca de verdad ¿quién tiene la plata para él? no, no, no le juega le juega por nombre seguramente y lamentablemente 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 solamente para cerrar Los diarios Los diarios en su generalidad Han eliminado La parte índica de los escritos De la letra El diario Pueblo mantiene Pero ojo, es un deporte que acarrea Mucho tiempo Poblete, remate directo Estamos leyendo hoy día En los diarios que el gobierno Está esperando Una respuesta de ASO para saber si el Dakar Llega a Chile El gobierno ya ha mantenido su postura de No pagar un peso por traer el Dakar A este país A mi me gustaría que la postura fuese más Más clara ¿Quiere Chile el Dakar o no lo quiere? En mi opinión, Chile no debería Serse del Dakar 2017 Ahí está entonces El remate directo de Álvaro Poblete, Camaño Remate directo Después de tanto tiempo, una buena noticia Van a utilizar el ojo de halcón en la Copa América Centenario Por primera vez en un torneo internacional de esta parte del mundo Que también incluye a la CONCACAF Se aplica la tecnología Más allá de lo que piense Selman sobre minimizar los errores arbitrales Creo que es un avance Y modernizará una actividad que hace tiempo viene reclamando el uso de la tecnología Bien, ahí está Los remates directos de este capítulo Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Deja tirarle flores En la liga que dirigí Se acabó ¿Sabéis cuántos reclamos recibimos de tu arbitraje? Oh Y de eso que le tiró una flor Soy humano Soy humano Y usted cuando se equivoca Cuando el penal que se perdió ¿Dijo alguien a alguien? El penal cuando se la tiró para afuera Incluso no la atajó al portero La tiró para afuera Y su equipo perdió Peor que tiene el penal para afuera Es que peguen el palo Ingrese Salga Y digan Nonchón Sí Pero eso pasa del fútbol profesional Te pregunto en la población Ah, no sé yo Ah, por eso eliquista Ya Eso es el concepto de cerro Ah, pero si Las reglas de la FIFA están hechas para todos los fútbol El fútbol que se juega en la calle Y la final del mundo Por eso Por eso que usted se saca un carcillete Haciendo la pregunta ¿Jugamos el partido? Por eso el fútbol Y con la medida que lo van a ir matando Pero por eso hay que irlo mejorando No, está bien Hay que irlo mejorando Pero para todo igual No, no, para todo igual Está bien No, no, para todo igual Bueno, ya tienen los recursos